Gracias por haber estado con nosotros aquí en El Corazón de la Medicina. Y a continuación vamos a hablar de una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo y estamos hablando de la psoriasis. Pero exactamente, ¿qué es la psoriasis? Pues les cuento que es una enfermedad de la piel que causa descamación e inflamación. Este proceso se llama renovación celular y tarda aproximadamente un mes. Con la psoriasis, la renovación celular ocurre en solo unos pocos días, lo que provoca que las células nuevas suban demasiado rápido y se acumulen en la superficie de la piel. Les cuento que en la mayoría de los casos la psoriasis es causa de parches o placas en la piel gruesas o un poquito enrojecidas y con escamas plateadas. Estas placas pueden producir picor o dolor y a menudo se encuentran en los codos, en las rodillas y las partes de las piernas, el cuello, el cuello velludo, la parte baja de la espalda, en muchas veces hasta en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. ¿Qué tipo de personas puede padecer de esta condición? Pues les cuento que esto le puede pasar a cualquiera, pero ocurre más frecuentemente en los adultos. En algunos casos, las personas con psoriasis tienen antecedentes familiares, ciertos genes padecen estar vinculados a esta enfermedad. Y te cuento que la psoriasis aparece con igual frecuencia en hombres como en mujeres. Y nos preguntamos, ¿cómo se desarrolla esta condición? Pues te cuento que los factores que pueden causar el empeoramiento de la piel con psoriasis incluyen las infecciones, el estrés o la tensión psicológica, cambios en el clima que resecan la piel y ciertos medicamentos. Te cuento que la psoriasis puede ser difícil de diagnosticar porque en ocasiones los síntomas se parecen a los de otras enfermedades de la piel. En esos casos, el médico debe examinar una pequeña muestra de la piel en el microscopio. Para el tratamiento de la psoriasis, pues bueno, todo depende de la gravedad de la enfermedad, el tamaño de las placas de psoriasis, el tipo de psoriasis que usted padezca, la reacción del paciente ante ciertos fármacos y los tratamientos para la psoriasis no funcionan de igual para todo el mundo. El médico debe cambiar el tratamiento si este no funciona o provoca una mala reacción. Si usted sufre de esta condición conocida como psoriasis, lo más recomendable es que visite a su médico y usted y su doctor traten de buscar la mejor solución para poder terminar o controlar este mal. Somos el corazón de la medicina, hacemos un breve corte, ya regresamos.